Aquí vamos otra vez, otra vez con lo mismo. El tren de Coatzacoalcos a Palenque. Se va a construir el ramal de la estación Chontalpa, acá, a Dos Bocas. Se va a rehabilitar toda la vía, desde el Istmo hasta el límite con Guatemala. Se van a iniciar 10 parques industriales en todo el corredor del Istmo. 10 parques industriales en todo el corredor del Istmo. Esto es nada más que pura balborrea, pura balborrea y puro hablar de la boca, porque eso es lo que tiene este hombre, pura diarrea. Se la dedica nada más a puro hablar y hablar y hablar y hablar. Como hace todas las mañanas, todavía en el fin de semana viene y habla. Y donde quiera que se junta la gente y donde quiera que va y hay algún pretexto para hablar, ¿qué es lo que hace? Hablar y hablar y hablar, hablar. Así como habla gobernara, México ya haya salido de la crisis y ya casi estuviéramos un país casi de primer mundo. Porque habla con una diarrea de la boca que no hay quien le llegue a esta diarrea de la boca que tiene este hombre. Que va a haber y que va a deshacer y que va a venir y que va a meter y que va a sacar y todas esas cosas. Pues, primeramente, las empresas del Estado arriesgan dinero que no es de ellos. Cuando tú traes una empresa privada a algún lugar, las empresas privadas hacen estudios de lo que van a invertir, el riesgo que hay en invertirlo, los peligros que hay y si va a haber materia prima y si va a haber dividendos. Porque las compañías privadas pues arriesgan su dinero para ganar dinero. Porque una compañía privada se la dedica a ganar dinero. Las empresas del Estado o las paraestatales y quien las dirige, como estos idiotas, pues no hacen estudios ni del medio ambiente. Porque este idiota está metiendo su tren maya por todos lados, por toda la selva y no tiene los permisos ambientales. No tiene los riesgos, no tiene nada. Y no tienen ni los dividendos. Si es que el tren maya va a ser viable y va a tener dividendos, no los tiene. No tiene esos estudios. Y le vale madre. ¿Por qué le vale madre? Pues porque el dinero no es de él. Es de todos los mexicanos, es del presupuesto. Y arriesgan dinero del presupuesto en empresas que no van a tener dividendo. Lo único que tienen es balborrea de la boca y adormecimiento de las masas y adoctrinamiento de las masas y aborregamiento de las masas. Por eso están todos aborregados. ¿Alguien se acuerda de la balborrea que traía este güey cuando decía que ibas a tener una fanja de retención para que los migrantes del sur no se migraran al centro? Y que iba a tener otra barda de retención en el centro para que los del centro no migraran hacia el norte. Y al último en el norte, en la frontera, iba a tener la última barrera de retención para que los mexicanos no tuvieran que ir a Estados Unidos a trabajar. que porque los mexicanos no salían de sus tierras que amaban tanto, sino que salían por necesidad. Pero que no querían salir, sino que era la necesidad los que lo hace salir de su tierra. Pues ya casi van cuatro años y ya nadie habla de esas tres barreras de retención. Porque no funcionaron, era pura balborrea de la boca. O como dijo el hombre de ayer, era pura balborrea del hocico de estos hombres. Porque eso es lo que es. Todo este discurso que se aventó ayer es pura balborrea. Pura balborrea. Porque de esto no va a pasar mucho.